Oriundo del estado de Coahuila, trabajador del campo en un pueblo minero, atraía miradas todo el tiempo. Debido a su condición de nacimiento, terminó sus días en una carpa de circo estadounidense exhibido como un fenómeno. Aquí te cuento la increíble y a la vez triste historia de un personaje poco conocido de México, el cual sirvió de inspiración para personajes y obras internacionales. O al menos, eso cuenta la historia. Hacia comienzos del siglo XX comenzaron a surgir en la frontera entre México y Estados Unidos, más específico por el rumbo de Coahuila, rumores de un extraño personaje. Historias que aseguraban la existencia de un delirio viviente, un ser inquietante como pesadilla de infancia, el hombre bicéfalo mexicano o el mexicano de dos cabezas. La identidad de este enigmático personaje respondía al nombre de Pascual Piñón, y la épica saga de su vida aún hoy en día causa conmoción, cierta controversia y quizá ligera consternación. De la infancia de Pascual no se sabe mucho, solo que nació en el estado mexicano de Coahuila ya por 1889. Era el mayor de varios hermanos y se dedicaba al trabajo del campo con su familia y a la minería, pues era muy común este oficio por aquellas zonas. La protuberancia que emergía de su cabeza no siempre fue un problema para Pascual. En sus primeros años no le daba importancia y hacía su vida de una manera normal como cualquier otra persona. Era obvio que llamaba la atención, pero no le importaba. De hecho, se dice que se casó y tuvo varios hijos. Para esta historia nos basamos en el artículo de Andrés Cota, Las aventuras de Pascual Piñón, así como en la página web Cultura Colectiva. Ahora volvamos a la historia. Un empresario de espectáculos oriundo de San Diego, California y propietario de un parque de atracciones viajó hasta la zona donde se encontraba Pascual en Coahuila en busca de corroborar las leyendas sobre el supuesto poseedor de una de las rarezas anatómicas más perturbadoras, de las cuales se tuviera noticia en aquellos tiempos. Y es que, según se narra en A Monster Life, biografía póstuma que publicó el empresario sobre el personaje, se encontró con que no solo era verdad que el peculiar ente existía, sino que lo tenían cautivo en una mina cercana al poblado. El autor asevera en su testimonio que los mineros y pobladores de la localidad consideraban a Pascual como una criatura demoníaca y que por eso lo mantenían encerrado en la oscuridad de los túneles. Si bien esto pudiera sonar un tanto exagerado y no es para nada comprobado, hay que recordar las supersticiones que impernaban en la época y que estamos hablando de un poblado sumamente rural enclavado en los páramos del norte del país. Luego de un tiempo de trabajar en su natal, Coahuila, Pascual emigró a los Estados Unidos buscando una mejor condición de vida para él y su numerosa familia. No se imaginaba que su vida cambiaría para siempre. Después del primer acercamiento por parte del empresario, la figura del hombre de dos cabezas mexicano se esfumó por varios años, hasta que volvió a ser motivo de noticia en Texas, lugar al que supuestamente había migrado en compañía de su familia, después de que el rancho en donde vivió tras emerger de la mina fueran saqueados supuestamente por Pancho Villa. Al menos así lo reportó el promotor del circo Sells Floto, que lo descubrió hacia 1917 trabajando en el ferrocarril y que rápidamente lo enroló en el mundo de los espectáculos de variedades humanas. Los famosos y prolíficos freak shows norteamericanos, los mismos espectáculos que promocionaban a la mujer barbuda, al hombre más fuerte del mundo o incluso al más pequeño entre muchos otros. No pasó mucho tiempo antes de que el sobresaliente perfil de Pascual ganara fama sobre los escenarios. La gente quería conocerlo, saber que en realidad existía. A causa de su fama comenzaron a suscitarse distintas teorías sobre el carácter real de su pretuberante segundo rostro. Algunas versiones aseguraban que, en efecto, se trataba de una cabeza adyacente que se proyectaba sobre el borde superior de su frente, incluso dotándola de personalidad bajo el mote de María, porque al parecer sus rasgos eran femeninos. Mientras que otras se inclinaban más porque se trataba de un artificio. Es decir, la protuberancia era real. Quizá un tumor o algo semejante, pero el rostro una maquinación creada a partir de cera, para fines del espectáculo. De cualquier manera, rostro o no rostro, Pascual aseguraba que el apéndice formulaba pensamientos ajenos a su mente. En palabras del propio Pascual. Ella no es muda. Además, ella es un ser humano. La puedo oír, pero soy el único que puede hacerlo. Ella solo existe a través de mí. Quizá esto solamente eran algunas líneas previamente escritas que Pascual tenía que decir para ponerle un poco más de emoción a su personaje. Crear un ambiente de misterio e interés hacia el público. Ya que recordemos que era un show, la gente pagaba por verlo. Pascual Piñón llevaba la otra cabeza de la misma forma que un minero lleva su lámpara en la frente. Así la llevó toda su vida. Como un minero de la mina de cobre, él lleva su lámpara en la oscuridad que él mismo ha elegido para vivir. De la misma forma la llevaba a través de la tremenda luz de vida. Pero de su lámpara no salía ninguna luz. Las fotos dicen otra cosa. Por esa lámpara más bien se precipitaba la oscuridad que entraba en ella y en él. Suponiendo que la segunda cabeza de Pascual fuera real, podríamos considerar que la posible causa de su deformidad corresponde a una de dos condiciones médicas conocidas. La primera sería que sufriera de diprobosopus, o duplicación cranoencefálica. Una malformación congénita extremadamente rara en la cual uno o varios elementos del rostro se encuentran duplicados dentro de la misma cabeza. Por otro lado, también podría haber ocurrido que, desde el instante preciso de su concepción, Pascual estuviera destinado a tener un hermano gemelo y que ambos sufrieran de una complicación. Mientras más tarde se registra el error, mayor probabilidad habrá de que se obtenga hermanos yameses. O sea, dos individuos distintos unidos por alguna o varias estructuras corporales. Suponiendo que la segunda cabeza de Pascual se tratara de un gemelo siames malogrado, estaremos hablando de que los hermanos en cuestión compartirían todo el resto del cuerpo, por lo que el segundo individuo sería un gemelo cuyo desarrollo nunca llegó al término. Así que bien pudiera ser que la segunda cabeza de Pascual fuera en realidad su gemelo inconcluso, y que escondiera bajo su semblante un pequeño cuerpecillo maltrecho. O no, quizá después de todo solo era una cabeza, da una duplicación malformada de Pascual. Después de una exitosa gira que duró un poco más de seis años con el circo, Piñón cayó de nuevo en una crisis existencial y habló con su jefe sobre la posibilidad de retirarse prematuramente. El número de El Mexicano de Dos Cabezas y todas las expresiones de horror terminaron por pasarle factura al dueño del circo. Agradecido por su servicio, llegó a un acuerdo con él y financió una operación quirúrgica para eliminar por completo la enorme protuberancia de su cabeza. Realizada la cirugía, Pascual pudo volver a Texas y llevar una vida inmersa en la normalidad que tanto anhelaba. Podía salir a la calle con la seguridad de poderse camuflar entre cientos de personas sin llamar la atención, y esto se convirtió en su actividad favorita. Lamentablemente, el mal congénito del que recientemente se deshizo afectó su cerebro. Y en 1929, a sus recién cumplidos 40 años de edad, falleció producto de complicaciones derivadas del tumor. Y esta fue la historia detrás de Pascual Piñón, un personaje que quizá muchos de nosotros no conocíamos. Un personaje mexicano que fue parte de una generación de espectáculos un tanto controversial, pero a la vez interesante a principios del siglo pasado. El mexicano de dos cabezas. No nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te traemos una historia igual de interesante a esta, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de ellas. Visita nuestra página de Facebook, ya que allá publicamos todo el tiempo contenido como este. Mi nombre es Martín Santana, nos escuchamos la próxima semana con otra de esas historias de nuestro México, ya que aún hay mucho que contar. O al menos, eso cuenta la historia.